Estamos con Cristian Solari. Bueno, Cristian, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Acá estamos ultimando detalles para entrar a la cancha. Bueno, recuerdo que hace 7 días atrás hablamos con vos allí en el Parque Colón. ¿Fue bueno el resultado del 1-1? Sí, la verdad que sí. Una cancha difícil, donde ellos presionaban mucho, la gente también. Pero bueno, sacamos un buen resultado, pero para eso hoy hay que hacer bien las cosas. Si no, lo que se hizo el domingo pasado no sirve de nada. Seguramente el arbitraje puede, si bien es cierto que otro nombre, pero quizás no vaya a ser como el de Román y el domingo, que dejó mucho que desear, ¿no? Sí, la verdad que sí. En el primer tiempo, la verdad que nos jugó demasiado en contra, para mi gusto, ¿no? Hay algunos que están a favor, algunos en contra de lo que piensan, pero la mayoría está a favor que hizo malas cosas, lo metió en un arco hasta que logró el empate. Y bueno, ya después en el segundo tiempo, no sé, hubo dos o tres jugadores que se tenían que haber dispusado y no los dispusó. Así que, pero bueno, eso ya pasó. Esperemos que hoy el árbitro haga bien las cosas, como se debe y logra un buen resultado. Gracias por la noche y suerte. Bueno, gracias.